Hay poder en Jesucristo, gloria a nuestro Dios. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. O sea, estos muchachos no eran cualquieraes muchachos. Bendito el nombre del Señor. Estos son por los ojos que están recibiendo. Gloria a nuestro Padre, amado. Tuvimos una falla ahí tecnológica, pero aquí está el Señor, el enemigo, buscando gloria a nuestro Padre Celestial. Gloria, gloria a nuestro Dios. Hay poder en el Señor. Hermano, y no eran cualquieraes muchachos estos, bendito el nombre de Jesucristo. Estos muchachos, dice la palabra del Señor, que sabían ciencia, que se veían bien. Bendito el nombre del Señor. Hay poder en Jesucristo. Que no eran comunes y corrientes, sino que eran algo especial. Bendito el nombre del Señor. Y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día. Comida para cada día. Escuche bien. De la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. De la provisión. Era de la sobra que el rey comía. Le iban a dar de la sobra del rey. Escuche bien. Bendito el nombre del Señor. Algo que ellos negaron comerse. La sobra del rey. Bendito el nombre de Jesucristo. Que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Asarías. De los hijos de Judá. Bendito el nombre del Señor. Vamos al verso número 10. La palabra del Señor dice. Y dijo el jefe de los enucuos a Daniel. Temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea sus rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros. Pero condenaréis para con el rey mi cabeza. Aquí vemos al jefe de los enucuos. Bendito el nombre del Señor. Pidiéndole a Daniel. Que tuviera misericordia. Que se comiera eso. Bendito el nombre del Señor. Y que él temía por su vida. Porque el parecer de los muchachos. Aquí ya vemos algo. Que cuando uno come. Cosas que no debe de comer. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ponerle comida rápida por ahí. Comidas que no sabemos hermano. Si son bendito el nombre del Señor. Comidas sacrificadas a dioses paganos. Dioses ajenos. Gloria a nuestro Padre amado. Yo no sé aquí lo que el Espíritu diga. Eso estaré yo diciendo. Porque hermano. Hay veces que tenemos hambre y comemos donde quiera. Y no sabemos si los restaurantes hoy día. Por no botar la comida. Bendito el nombre del Señor. Véndelo y mézclalo con lo bueno. Y tíralo por ahí para allá. Bendito el nombre del Señor. Por no perder dinero. Gloria a nuestro Padre celestial. Y en estos tiempos. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo? Comiendo. Bendito el nombre del Señor. Comiendo en nuestras propias casas. Bendiciendo la comida. Gloria a Dios. Sabemos que la palabra dice que comerán aún cosas mortíferas y no le hará daño. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero hoy día. Con tanta comida contaminada. Bendito el nombre del Señor. Con el MSG. Con tantos condimentos y cosas que le echan. Hermanos. Que no sabemos. No sabemos. Qué reacción está teniendo el cuerpo de nosotros en estos tiempos. Daniel dice. Temo a mi Señor el Rey. Que señaló. Bendito el nombre del Señor. El jefe de los genuco. A Daniel le dijo así. Que temía por su vida. Si no se comían lo que el Rey le había dicho. Entonces dijo Daniel al mesar. Que estaba puesto por el jefe de los genuco. Sobre Daniel. A Ananías. Mesías. Y a Sarías. Te ruego. Le dijo. Les rogó. Dice. Que hagas la prueba con tus siervos por diez días. Escuche bien. En diez días. Ya tenía que haber. Tenía que haber un cambio. En diez días. Ellos se iban a ver mejor. Bendito el nombre del Señor. Los rostros. El cuerpo. Se iban a ver mejor. Que la comida. Que la sobra. Que le iban a traer a los otros. Para que se comiesen. Que hiciera la prueba por diez días. Y nos den lejumbres. Que nos den. Bendito el nombre del Señor. Vegetales. Gloria a nuestro Padre amado. Zanahorias. Cebollas. Bendito el nombre de Jesús. Todos esos. Este. Vegetales. Gloria a nuestro Padre amado. Que le hace bien al cuerpo. Que le dieran lejumbres a comer. Y agua. A beber. Agua. No Pepsi. No Diet Coke. Que el Señor le reprenda. Hermano. Hay veces que todo esto es dulce. Cuando. Yo escuché a un predicador. Diciendo. Hermano. El mejor acompañante. Para una comida. Un arrocito o algo. Es el agua. Oh. Bendito el nombre del Señor. Como cae ese arroz. Esa habichuelita. Allá abajo. Bendito el nombre del Señor. Se sienta abajo en el estómago. Y tenlo por seguro. Que no va a tener hambre. Por un buen rato. Gloria a Dios. Comparará. Luego. Nuestro rostro. Con los rostros. De los muchachos. Que comen. De la racción. De la comida del Rey. Y haz después con tu siervo. Según vea. O sea. Los dio a probar. Ok. Diez días. Yo le voy a dar diez días. En diez días. Yo creo. Yo vengo para atrás. Y vamos a ver cómo se ven. Ah. Y entonces hermano. Ellos. Tomaban agua. Y comían. Vegetales. Gloria. A nuestro Padre Celestial. Que te está diciendo. Aquí la palabra del Señor. Que el Señor te está diciendo. A través del Espíritu Santo. Que debes de comer más vegetales. Que tiene. Hermano. Es que el afán. De la vida. De hoy día. Yo venía caminando hoy. Bendito el nombre del Señor. Y veía a la gente. Comiendo en los carros. A treinta. Cuarenta millas. Juan. Dándole el moldisco a la comida. Y picando aquí. Picando allá. Hay otros que tienen que estar masticando. Todo el tiempo. Bendito el nombre del Señor. Y esto fue lo que puso el Señor. En mi corazón hoy. Que tenemos que comer más saludable. Gloria a nuestro Dios. Botar. La comida rápida. Dejarla. Y no botar tanto la comida. Que a veces se daña en la nevera. Se dañan las frutas. Se dañan las papas. Se dañan las cebollas. La cebolla hay veces. Lo digo porque nos ha pasado. Gloria a Dios. Pero tenemos que aprender. Es bueno hermano. Porque no lo sabemos todos. Y vamos aprendiendo. Según pasen los días. Gloria a Dios. A la cebolla en la nevera. También le sale la mata. Así que le salen raíces. Y por poco crece allá adentro. Si no se la comen. Bendito el nombre del Señor. Y las papas también. Rápido le salen los dedos por aquí. Y dedos por allá. Y si no se la comen. Hermano. Dime tú. Gloria a nuestros. Nacen ahí mismo. Gloria. Y cuando viene a ver. Tiene un jardín. Bendito el nombre del Señor. Hay poder en Jesucristo. Tenemos que comer mejor. En estos tiempos. Tenemos que dejar. Algunas cosas a un lado. Gloria a Dios. Come carne cuando es debido. No es que te convierta en vegetariano. Bendito el nombre del Señor. Pero. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. A través de la palabra de Él. Tomar agua. Tomar agua. 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 No sé cuántos galones de agua. Se tiene. Por lo menos un galón al día. Está bien. Bendito el nombre del Señor. Para que el sistema. Comience a limpiarse. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. El agua. Hasta el agua vale cara hoy día. Hermano. Bendito el nombre del Señor. Y entonces. El rey de los enucos. Hizo la prueba por diez días. Entonces dice aquí. Consistió pues. Con ellos. En eso. Y probó con ellos. Diez días. Y al cabo de los diez días. Pareció el rostro de ellos. Mejor. Y más robusto. Que el de los otros muchachos. Que comían. La porción. De la comida. Del rey. O sea. Le llevaban. A estos muchachos. Gloria a Dios. Lo que sobraba. Como les dije. Del rey. O sea. El rey cogía un muslo. Así de pavo. Y se lo comía. Y le daba tres mordiscos. Cuatro. Y lo tiraba así. Para el lado. Esos tres. Cuatro mordiscos. Los echaban en otro plato. Esos mordiscos. Bueno. Las sobras. Estamos hablándote. De lo que sobra. Bendito el nombre del Señor. Pero Dios no te quiere dar a ti sobra. Dios quiere darte a ti lo mejor. Gloria a Dios. Una buena salud. Que no estés enfermo. Que no estés pasando por dolores y achaques. Gloria a nuestro Padre Celestial. Hermano. Hay jóvenes que están. A veces que es heredero. El diabetes. O hay veces que es que tanta azúcar. Y tanta cosa dulce que come la madre. Ella padece después de diabetes. Y la cría. Que a lo mejor está encinta. O en un futuro. Pues. La cría también padece de diabetes. Bendito el nombre del Señor. Y tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Porque según los doctores. Pues la diabetes es hereditaria. Bendito el nombre de Jesucristo. Seguimos aquí. Vamos a aprender a comer hermano. Y atender el cuerpo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo. Quiero decirte. Gloria a Dios. Hay veces que pues se acaba el culto. Y todo el mundo. Arranca. A comer fritura. A las 10. Y a las 11 de la noche. Y después se acuestan. Y puede que. Venga algo mal. Desde el supermercado. O te caiga mal ese día. Hermano. Hay testimonio. Yo he escuchado personas hermano. Que no han podido. Que terminan en el hospital. En las salas de emergencia. Por estar comiendo. Cosa. Grasosa. A las 10. A las 11. De la noche. Que está supuesto. Ya a las 6. A las 7. A las 8. Usted se coma algo liviano. Y se acueste a dormir. Gloria a nuestro Padre amado. Por eso los servicios. Que los den temprano. ¿Verdad? Aleluya. Y a esa hora. No es que usted coopere. Si no va a comérselo. Pues déjaselo de ofrenda allí. Le dice. Mire. Aquí tiene pro templo. Gloria a nuestro Dios. Así pues. Bendito el nombre del Señor. Seguimos leyendo aquí. Y a cabo de 10 días. Pareció el rostro de ellos. Mejor y más robusto. Que el de los otros muchachos. Que comían de la porción. De la comida del rey. Así pues. Melzar. Se llevaba. Llevaba. La porción. De la comida de ellos. Y el vino. Que. Así. Que habían de beber. Y les daba. Lejumbre. O sea. El jefe de los genucos. Se llevaba esa comida. Para otro lado. A lo mejor se la comía a él. O no se sabe. ¿Verdad? La Biblia no lo dice aquí. Pero él se la llevaba. De eso sí lo dice. Que él se llevaba el vino. Ay mamá. Y se llevaba también. La comida. Que sobraba del rey. Y les daba a los muchachos. Eh. Lejumbre. Gloria. A nuestro padre amado. Verso 17. Dice. A estos cuatro muchachos. Dios. Les dio. Conocimiento. E. Inteligencia. En todas las letras. Y ciencia. Y Daniel. Tuvo entendimiento. En toda. Visión. Y sueño. Amén. Hermano y amigo. Que me escucha. Estados Unidos. Y los gobiernos. De Estados Unidos. Y no solamente. Estos gobiernos. Sino que. En todo el mundo. La comida. Está contaminada. Bendito el nombre. Del Señor. Especialmente. La comida rápida. No sé. Como que te da. Esas ansiedad. De volver. Al Burger King. Te da. Estas ansiedad. De nuevo. De parar. En el McDonald's. Como que te. Cautiva la mente. No te ha puesto. A pensar. Que a lo mejor. Tienen alguna. Clase. De químico. Dentro. Del Whopper. Que te come. Adentro del Big Mac. Que te come. O adentro de los Chicken Nuggets. Que se come los niños. Esto le está haciendo. Mucho daño. Al pueblo. De Cristo. Al cuerpo. De Cristo. Bendito el nombre. Del Señor. Que somos nosotros. He visto niños. Bendito el nombre. Del Señor. Es una obesidad. Tremenda. ¿Por qué? La mamá. Trabaja. El papá. Trabaja. El niño. Se ve obligado. Pasando de la escuela. Al McDonald's. Mami. Me dejó. Aquí. Cinco pesos. Cinco dólares. Para comerme. Los Chicken Nuggets. Bendito el nombre. Del Señor. Si aprendieran los padres. Qué condimentos. Y esto. Yo voy a hacer un estudio de esto. Qué condimentos tiene. Yo sé que tiene MSG. Y puede buscar en Google. Qué es MSG. Comencemos a comprar. Los condimentos. Para nuestra casa. Filtros. Para nuestros niños. Que lleguen de la escuela. Hermano. Yo he rechazado. A veces. Hasta. Y hermano. Llevo un mes. Tomando agua de filtro. Y no agua embotellada. Por el plástico. Y el tiempo. Que lleva ya. Dentro de ese plástico. Que también está con químicos. Hermano. Comprando un filtro. Y usted se prueba. Por una semana. La. La del filtro. Y después vuelve a tomar la agua de. Que está embotellada. A ver si no le va a saber diferente. Bendito el nombre del Señor. También así es la comida. Cuando él comienza. El cuerpo. Gloria a nuestro Padre Celestial. A limpiarse. Y a endestoxicarse. De toda esa porquería. Que los gobiernos le están echando. A la comida. Sabrá Dios. Y hasta drogas. Hermanos. Para tener la gente cautivada. Enviciada. Hay veces que hermanos. Ya muy tarde en la noche. No se puede. Ir a comer. Tengo testimonio de mi esposa. Que. La última vez que fuimos. A ella. Le cayó muy mal. Bendito el nombre del Señor. Y no eran las once de la noche. Y tampoco eran alcapurria. Ni empanadillas. Ni tampoco una malta. Bendito el nombre del Señor. Aprendamos. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Si queremos ayudar a la iglesia. A la obra. A darle la ofrenda. Cuando verdad. Nos dan una fritura. A las once de la noche. Pero hermanos. Si te va a caer mal. Mejor. Guárdala. Y cómetela mañana. Bendito el nombre del Señor. No estoy diciendo. Que no me malinterpreten los pastores. Bendito el nombre de Jesucristo. Sino que las guarden los hermanos. Y se las comen al otro día. O déjenle un dólar. Cinco dólares. Allí de ofrenda. Pro templo. O pro autobús. Lo que sea. Gloria a nuestro Dios. Pero comience. A trabajar en su cuerpo. Camine. Gloria a nuestro Dios. Haga ejercicio. Ejercice. Perdón. Ejercite el templo del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Porque hermanos. Hay pastores que. Han muerto en el altar. Y de que. De un paro. De corazón. De un fulminante. Porque estaba obeso. O hermanos. Yo no sé. Dios. Tenga misericordia del cuerpo. Bendito el nombre del Señor. De nosotros. Gloria a nuestro Dios. Y que nos enseña. A través de su palabra. La palabra del Señor. Nos enseña. Cómo vivir una vida. Más saludable. Gloria a nuestro Dios. Mejor. Para ver a nuestros niños. Nietos. Y a nuestros vinietos. Gloria a nuestro Padre Celestial. Y tenemos que aprender. Gloria a nuestro Dios. A adorar a Dios. A usar la boca de nosotros más. Para alabanza. Y adoración en la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Que para otra cosa. Aún fuera de la iglesia también. Gloria a nuestro Padre Celestial. Y esto fue lo que el Espíritu Santo. Me dijo esta tarde. Venía yo por camino. Pero mira. Estos muchachos. Y meditaba yo en el Señor. Es que hay que hacer hermano. Como Enoch. En estos tiempos. Tenemos que caminar. Y meditar en el Señor. Y el Espíritu Santo. Está ahí contigo. Gloria a Dios. Y te va a guiar. Y te va a enseñar. Y él quiere platicar contigo. Él quiere hablarte. Él quiere enseñarte. A vivir una vida mejor. Más saludable. Que cuando el estómago haga. No mira. Échale agua. Échale agua. Y échale algo liviano. Si ya es tarde en la noche. Bendito el nombre del Señor. Gloria a nuestro Dios. Y mire el reloj. ¿Qué hora es? Las 7 de la mañana. Desayuno. Y si no pues. Ayuno. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué hora es? Las 12. Ahora es el almuerzo. ¿Qué hora es? Las 3. Un snack. Las 6 de la tarde. Otro snack. A lo mejor. Bendito el nombre del Señor. Si come dos veces al día. Pues está bien. Gloria a Dios. Pero échele a su dieta. Alimento. Gloria a nuestro Dios. Lejumbre. Échele vegetales. Frutas. Bendito el nombre del Señor. Qué lindo hermano. A veces que se dañan las cherries. Esta tarde estaba yo. Saqué las stroberies. Perdón. Las stroberies las saqué de la nevera. Y las miraba. Mi hermana me las llevó. Dios te bendiga. Ana C. Bendito el nombre. Ana Celia. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Mi hermana me llevó dos paquetes de cherry. Y de stroberies. Perdón. Y estábamos comiendo. Pero que hacían ya dos o tres días. No estábamos. Y entonces comencé yo hoy a limpiarla y a sacar. Y esto no se puede tirar a la basura. Bendito el nombre del Señor. Vamos a limpiarla y vamos a comer. Y esto le echa agua al estómago. Y ahí está. Bendito el nombre del Señor. Lejumbre. Frutas. Vegetales. Gloria a nuestro Padre Celestial. Y te da bendito el nombre del Señor. Vas a vivir una vida mejor. Yo sé que a lo mejor este tema. Gloria a nuestro Padre Celestial. Pero esto es algo como una enseñanza. Gloria a Dios. Me la aplico primero yo. Y me la estoy aplicando. Bendito el nombre del Señor. Para seguir adelante. Gloria a Dios. Y vivir una vida más saludable. Por la palabra. Gloria a nuestro Padre Celestial. Haz la prueba por diez días. Bendito el nombre del Señor. Y vas a comenzar a proyectar y a recibir de parte de Dios una bendición. Vas a recibir, como dice la palabra, inteligencia, sabiduría. Bendito el nombre del Señor. Vas a poder dormir mejor en la noche. Gloria a nuestro Dios. Amén. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, hermano. Y estas son mis palabras. Esto fue lo que el Espíritu de Dios puso en mi vida hoy. Gloria a nuestro Padre amado. Y no es que no queramos cooperar. Cómprala. Cómprala al capurria. Cómprala a empanadilla. Cómprala a malta. To go. Para llevar. Aleluya. Y así, bendito el nombre del Señor. Si te la quiere comer ahí, vas a que te la come. Esto es un consejo, ¿verdad? De parte de este servidor, hermano. Paul Méndez. Para que nosotros, hermano. Tengamos, gloria a nuestro Dios. Una mejor idea. Por la palabra del Señor, hermano. Porque yo creo que estos muchachos de noche. Estos muchachos de noche. No comían empanadillas. No estaban tomando Pepsi. Bendito el nombre del Señor. A las 10 y las 11 de la noche. Yo creo que a esa hora. Estaban orando. Yo creo que a esa hora estaba. Estaban a lo mejor durmiendo. Dios sabe. Gloria a nuestro Padre celestial. Hay poder en Jesucristo. Pero ellos estaban cuidándose. Ellos estaban obedeciendo a Dios. Ellos que querían inteligencia, sabiduría. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Para servirle a Dios. Gloria a nuestro Padre amado. O sea, el jefe de los enucos desobedeció al rey. Desobedeció al rey y le hizo caso a estos muchachos de parte de Dios. Amén. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Hay poder en el Señor, hermano. Le damos gracias a todos los hermanos que están en sintonía en esta hora. Vamos a hacer una oración por aquellos, bendito el nombre del Señor, que necesitan gloria a nuestro Dios. Un poco de retener gloria a nuestro Dios. Ese sosiego, esa desesperación que le dan. Hermanos, este afán. La gente como vive en la vida. Los teléfonos, yo los veía pasando en el carro y unos parecía que iban hablando solos. Y es que tienen el Bluetooth pegado al carro y hablan con el carro. Y hermano, y no con el carro, hablan con todo el mundo por ahí, con todo el santo de Israel. Un afán en la vida, el tiempo, hermano, se ha cortado de una manera. Y la gente comiendo por ahí a 60 millas por hora. Y no se saben. Y después se sienten mal y un mareo. Y no pueden pensar bien. Son tantas cosas, tantos síntomas. Mareos, dolores de cabeza. Se le olvidan las cosas. Gloria a nuestro Padre Celestial. Yo creo que el arroz que Dios inventó. El arroz, el grano de arroz. Esas habichuelitas bien guisaitas. Con papas. O con una calabaza. ¿Qué hora es? Ay, bendito el nombre de Jesucristo. Hermanos santos, Jack, Dios te bendiga. ¿Cómo suena eso, siervo? Gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Si son las 12 con un pollito frito. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ya me está dando hambre. Santo de Israel. Dios les bendiga, hermanos, amigos que están en sintonía. Este que les estuvo exhortando. El hermano Paul Méndez, pastor evangelista del ministerio. Postre a los tiempos. Gloria a nuestro Dios. No queremos, hermano. Tome agua, tome agua. Tranquilo, tranquilo. Gloria a Dios. No se ponga a calentar la comida en esta hora. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora venimos pidiéndote, Señor, por nuestra salud. Te pedimos, Padre amado, que nos enseñe, Señor, a comer en el horario exacto. Padre amado, enséñanos también a ayunar, Padre Celestial, a retenernos de la comida. Porque escrito está, Señor, ya tú no estás con nosotros. Ya se fue el esposo. Bendito el nombre del Señor. Y como el esposo no está, tenemos entonces nosotros, dice la palabra, que ayunar. Gloria a nuestro Padre amado. Pero mientras estuvo Jesús de Nazaret con los discípulos, gloria a Dios, ellos no tenían necesidad de ayunar. Y Cristo así mismo lo dice. Bendito el nombre del Señor, que mientras estaba el esposo, mientras estaba Jesús de Nazaret con ellos, no había necesidad. Pero en estos tiempos, hermano, y estamos en los últimos tiempos, necesitamos retener, ponerle cuchillo a nuestra garganta y ayunar. Gloria a nuestro Padre Celestial, a saber comer, a aprender a comer, alimentarnos bien. Bendito el nombre del Señor. No es que vayamos a un gimnasio y nos pongamos la camiseta sin manga y estemos ahí levantando 150 libras y comiendo y tomando Red Bull y Monster y cuantas cosas. No, hermano, no, hermano, olvídate de todas esas drogas. Bendito el nombre del Señor. Gloria a nuestro Padre Celestial. El energy de cinco horas y todo eso, hermano, azúcar. Gloria a nuestro Dios. Y eso de ir al gym a ponerte una camiseta y después tirarte fotos en Facebook. Mira qué fuerte estoy. No, hermano. Eso es la carne. Estamos hablándote primero espiritual y también nuestro cuerpo. Sí hay que ejercitarlo, pero no a un extremo. Bendito el nombre del Señor que después vengamos a hacer, hacer así y levantar músculos y tirarnos fotos en Facebook. No, tenga cuidado que por allá una hermanita no lo vea y caiga en pecado. O la hermanita haciendo ejercicio y se tire la foto y caiga al hermanito en pecado. Porque como decía el evangelista Gigi Ávila, para pecar, son dos que necesitan, o él o ella. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta hora hacemos una oración. Padre amado, venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que nos ayude, que nos dé sabiduría. Sabiduría, cómo alimentarnos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Si yo te pido en esta hora que tú nos bendiga, que nos dé inteligencia, sabiduría, como se la diste a estos jóvenes, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesucristo. Si hay alguno enfermo, Padre Celestial, con diabetes, alguna enfermedad que tengan, Señor, yo te pido en esta hora que tú, Señor, lo sane, Padre amado. Sánala, sánalo. En el nombre de Jesús yo envío tu palabra, Señor, como aquel centurión que dijo, solo envía tu palabra y mi criado sanará. Y en esta hora yo digo, Señor, en el nombre de Jesús, envía tu palabra y mi hermano o mi amigo sanará. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, lo creo. Aquellos que están pasando por alguna depresión, porque también la depresión lo llevan a comer a una exageración tremenda. Bendito el nombre del Señor. Yo te pido, Padre amado, que esa depresión tú la desaparezca y esa alma sea libre en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Ayúdalo, Padre amado, ayúdala en el nombre del Señor. Te doy gracias, Señor. Espíritu de Dios, en esta hora yo te pido que si hay alguna persona arrepentido, Señor, de todos sus pecados, yo te pido, Señor, que esta persona tú la toques, Señor, ahora para que haga esta oración de fe conmigo. Padre celestial, repite conmigo, hermano, amigo, hermano, te quiere reconciliar, hermana, te quiere reconciliar, amigo, ¿quieres recibir a Cristo en esta hora? Repite esta oración conmigo. Dile, Padre celestial, vengo delante de tu presencia creyendo que Jesús de Nazaret es tu Hijo Unigénito, que murió por mí en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó de entre los muertos. Señor, no soy digno de ser llamado tu Hijo, pero en esta hora, si tú me perdonas, Señor, te recibo como mi único y exclusivo Salvador. Te doy gracias, Señor. Arroja todos mis pecados en las profundidades del mar, como dice tu palabra, y nunca más te acuerdes de ellos. Te doy gracias, mi Rey. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo y fuego. Amén y Amén. Si esta esta oración de fe, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Yo te pido en esta hora, bendito en nombre del Señor, que siga buscando del Señor. Congrégate, busca una iglesia cerca de ti. Gloria a nuestro Padre celestial. Que prediquen la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que si tú no oyes estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, busca en la iglesia que tú escuches, antes de empezar la predicación, esos tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga grandemente. Se despide este servidor. Gloria a nuestro Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan muy buenas tardes, muy buenas mañanas, muy buenas noches, donde quiera que nos estén sintonizando en esta hora. Dios te bendiga. Dios te guarde. Acuérdate de entrar a postrerostiempo.org o a través de postrerostiempo.com. También tenemos nuestros videos. Suscríbete en la parte de abajo. Gloria a nuestro Dios cuando estos mensajes están en youtube.com slash postrerostiempo, donde tenemos un sinnúmero, bendito en nombre del Señor, un sinnúmero de programas cristianos. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde en esta hora. Dios bendiga a todos aquellos que nos están sintonizando a través del 1630 AM aquí en la ciudad de Riviere, Massachusetts. Dios les bendiga. Dios les guarde. Ya se despide este servidor, hermano Paul Méndez, a través del Ministerio Postrerostiempo. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga. 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 Dios no te dio calcas que no puedas llevar